Hola chicos y chicas, no puedo hablar muy bien porque ya se secó la mascarilla. Estoy probando esta mascarilla que la venden en los chinos y se vende por sobrecitos. Así. Vikaoyuan se llama y alcanza para dos puestas porque me la puse yo y se la puso mi esposo. Ya que se seca, si tarda bastante, tarda como unos 20-30 minutos más o menos. Matías, di hola. Ya no me puedo reír porque ya se está poniendo muy duro todo esto de aquí. Ahorita me lo voy a quitar para que vean todos los puntos negros o blancos porque sale grasito también que se quitó. Y vamos a ver que tal sale, ok? Si tardó bastantito en secar, pero ya se está poniendo bien duro. Ya cuando no te mancha de negro, creo que ya se está secando. De aquí todavía está un poquito húmeda, se siente. Ahorita me lo voy a quitar en un ratito más para mostrarles los resultados, ok? Bueno, ya la voy a retirar, parece que ya se secó. Si duele un poquito cuando tienen vellitos, cuando no. Ay no, si duele aunque no tengas vellitos. Si duele. Mande mi amor. Oh, si duele un poco. Pensé que no iba a doler tanto. ¿Ya? Si mi amor, si duele. Ah, la madre. Si duele. Vamos a ver que no. Me jala toda la piel bien feo. Mande mi amor. Ay, ahí todavía no se secaba bien. Bien, si. No puedo de este lado. Mande. Duele Matiz. Oye, si duele. Se siente bien feo, ¿verdad? En la piel. No sé si por los vellitos que tengo en la cara. Ay, si duele. Matías. Ya lo maté. Ay, si duele. Ay, duele mucho. La otra no dolía tanto, ¿verdad? La que nos aplicamos hace tiempo. Y esto sí duele. Horrible. De aquí no se terminó de secar. Ahorita me lo quito. Les voy a mostrar los resultados en las mascarillas. Oigan, pues, ¿qué le digo? Papi. Oigan, pues, ¿qué le digo? Siento que hasta me depiló. Se ven bastantes vellitos. Miren. En toda... Toda la mascarilla que me quité. Se ven bastantes vellitos. Todo eso me quitó. Y me dejó la cara así como un poquito... Adolorida. Donde me arrancó todos los pelitos. Miren, aquí se pueden ver. O sea, sí la recomiendo porque siento que sí te limpia bastante. Sí duele un poquito, pero... Pues, no sé. Yo siento que vale la pena, ¿no? Todo lo que te quita. Bueno, pues, es todo por el video de hoy. Espero... Les haya gustado. Y, pues, la venden ahí en cualquier puestecito de chinos. Y valen como 10, 12 pesos. Entonces se me hace un buen producto. Porque cumple lo que promete. Miren como se ven. O sea, se ven bastantes. Bueno. Pues, buenas noches. Cuídense mucho. Bye.